Tú, sin amor, sí, eh. Solo tú, tu color camicia, yo en la vida mía, en la vida mía. Está a girar a vara propio, no mata a bosta Y yo que destituo a ella así Y ahora dos y tornado en esto la copia Y ahora dos y tornado en esto la copia Y ahora dos y tornado en esto la copia Un aplauso de la noche a la vida Y ahora dos y tornado en esto la copia Y ahora dos y tornado en esto la copia Y ahora dos y tornado en esto la copia Y ahora dos y tornado en esto la copia ¡Gracias!